Cuesta pronunciarse en ataque a Unión, se viene Racing, trae la pelota a Vieto, ahí está Vieto, es buena, de arremetida Fariña, penal, penal señores, penal para la Academia, hay penal para el equipo de Sube el Día, los chicos de alguna manera provocaron esto con Fútbol y Gambetas, desequilibrar la Unión y ahora pueden llegar al primero del partido. A tomar carrera Vieto, por el primero de la noche Vieto, golazo pibe, golazo pibe, golazo Vieto, golazo.